A casi dos semanas de que el conductor de televisión Daniel Bisoño fue hospitalizado de nueva cuenta en la Ciudad de México, la periodista de espectáculos Patti Chapoy, titular del programa Ventaneando en TV Azteca, dio a conocer que el muñeco se encuentra en el área de terapia intensiva e intubado, le hicieron una tomografía. Se le dificulta respirar solo porque lamentablemente no tiene la fuerza en los músculos para que pueda respirar por sí mismo. Cabe mencionar que anteriormente, Patti Chapoy dijo en entrevista con varios reporteros que él también actor de teatro tenía una infección pulmonar. En su canal de YouTube, el médico e influencer Octavio Arroyo, conocido como MR, doctor y originario de Puebla, México, explicó el motivo por el cual Daniel Bisoño de Ventaneando está intubado. Dijo que los problemas de salud del conductor de televisión podrían deberse a causa de una cirrosis y corre peligro si llegan a estuvarlo. Hace unos meses, el conductor de Ventaneando fue hospitalizado al reventársele unas varices esofágicas, lo que provocó una hemorragia interna. Al respecto, MR, doctor mencionó que dichas varices salen por hipertensión portal, cuya principal causa es una cirrosis, porque el hígado se vuelve como piedra y la vena que está en el hígado causa las varices esofágicas. Daniel Bisoño tiene insuficiencia hepática, no tengo su expediente, pero sí está diciendo que tiene hipertensión y varices esofágicas es un hecho que tiene cirrosis. Octavio Arroyo, egresado de medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, y es especialista en medicina interna, manifestó que cuando los pulmones están muy cansados o inflamados, lo que hay que hacer es que no trabajen de más, para que a una persona le dé una neumonía adquirida por bacterias o virus que está en el medio ambiente, es porque sus defensas están muy bajas. Daniel por la misma cirrosis se enfrenta a varias situaciones. En su video en YouTube, MR, doctor destacó que sería peligroso que Daniel Bisoño fuera estubado. Como no hay mucho músculo, pues al momento de querer quitar el tubo, va a costar trabajo, pues como dijo Patty Chapoy, el músculo se debilita muchísimo y entonces no puede respirar de manera adecuada. Pero es algo que ocurre con cualquier persona que tiene una enfermedad crónica y la enfermedad crónica que podemos decir que tiene Daniel Bisoño es cirrosis. Toda persona intubada está grave. Los pacientes graves están inestables y con cualquier cosita se pueden complicar. Asimismo, explicó que debido a la cirrosis, Daniel Bisoño habría bajado mucho de peso, la cantidad de proteínas baja, el músculo de la persona baja. La persona se consume y eso podría ser la razón por la que haya bajado de peso, además de que los músculos, los que tenemos entre las costillas, al no moverse, no se ejercitan y van adelgazando.